Música Que tal amigos, les habla su amigo Kai Punches desde el taller Punches Audio en el estado de Zacatecas hoy les vamos a hacer un video de un sistema muy básico donde vamos a agregar un bajo al sistema ya de agencia esto vamos a necesitar un convertidor de señal alta baja este ya tiene la función de remoto el amplificador es un 1500.1 de 700 watts RMS el amplificador es nano, es de un solo canal el kit es un kit muy básico, es de calibre 4 para instalar el amplificador vamos a usar un par de subwoofers de 10 pulgadas este son de 400 watts RMS vamos a usar una caja ventilada este está entonada a 36 hertz el vehículo a usar es este Golf MK6 GTI ahorita les mostraremos como va quedando la instalación y como se desempeña este con un sistema muy básico con muy poquito presupuesto con esta marca Eleven Audio bueno amigos este aquí ya quedó listo el amplificador quedó instalado como podemos ver no se ve nada lo pusimos en el área de carga donde va la refacción los accesorios este del vehículo original el amplificador como les comento es el modelo 1500.1 de 700 watts RMS por el tamaño se presta a hacer una instalación más limpia este tener más opciones de montaje ya puesta la subtafa original del vehículo ya no no se ve este relativamente nada de la instalación bueno amigos este aquí podemos ver tenemos solamente una línea de cable calibre 4 suporta fusible es todo lo que se hizo de trabajo en esta instalación que es muy básica su línea de corriente hacia atrás y su tierra al chasis bueno amigos aquí ya quedó listo instalado el convertidor de señal este quedó todo perfectamente instalado este ya tenemos seguimos con las funciones del vehículo no necesitamos ninguna interfaz para seguir operando con los mandos al volante ahorita ya está sonando todo bien aquí no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!